Diga Jajaja Seymour, dime la hora exacta rápido Son las 7 en punto mamá, hora de la silueta semanal No, recordar tu fea nariz me acalambra la mano Pero el viernes es noche de siluetas mamá Esto Estamos listos aquí Hay que esperar nomas a que empiecen Fenix L contra Jason A ver, esto es Rose contra... no me acuerdo a quien, Yuri creo Vamos a ver Ya, vamos Todo en el mejor de 3 Osea, ganar 2 y pasar hasta la siguiente ronda Ya o Una pelea entonces Rose contra Yuri Ya o La pelea entonces Rose contra Yuri jugando con los proyectiles, ya bien, fallo ahí ese intento de esquivar la... uh ya, fue un intento de reset, se estuvo bien presionando ahí Fenix, aquí en la esquina, ya usando la barra Jason se lo saca encima de una uh ya, uh ya, el ultra 2, vamos, tiene la presión, no, no se la aguanta nomás, ya le pego al 2, bien, se la agarre yo veo, se nos va, aquí a la nada, ahí hay una agarre, era el round llevamos round 2, uh, buen antiaéreo ya le agarre, por donde? uy, de vuelta bueno, bastante cuidado ahí bueno, bien ahí Jason, usando la barra en el momento positivo uh ya, bien el agarre ya, que granada de vida un golpe más y Jason pierde esta pelea tiene que hacer algo ahora mismo Fenix a punto de ganar, ya uh, el que va? ya queda muy poco no ya oh bien, bien, bien esperó el momento preciso y consiguió el golpe, así que se la lleva a Jason en el round bien vamos con un round nomás venga en esta, tendrá el primer punto uh, ya, bien eh, muy bien, usando la barra ultra 2 al tiro miren la presión ya una, una pelota menos los dos en lista el combo y sería el primer punto Fenix 1 2 2 2 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 8 8 9 10 9 10 10 8 9 10 10 11 11 11 11 12 14 15 15 ¡Suscríbete al canal! Es la segunda pelea ahora ¿Mantendrá el nuevo personaje Jason? Creo que si No hay Yoku usa ¡Epa! Ya que hay un problema Esta pelea no vale La pelea está estábamos ¡Suscríbete al canal! ¡Uno hay un beso! ¡Nada o no! ¡Aberta a la pelea! ¡Y fuego! ¡Pu comp fourteen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí el fénix se equivoco nomas y... Ahí hay que esperar a que termine Lo que paso es que el fénix no puede cambiar el personaje porque el gano la primera pelea Entonces... Hicimos que la terminaron rápido nomas para que arreglaron ese tema Y ahora sí Ojalá que no pase de nuevo ese temita Y ahora sí Y ahora sí El tema está arreglado así que... Vamos a ver qué onda Ya, vamos Uh, ese agarre, tiene buen rango Tienen bastante cuidado ahí En la esquina Yuri tiene que tratar de salir Uh, ya viene el focus Presionando nomas Consigue escapar exitosamente de la esquina pero... Ahí la agarran de nuevo Otro más Otro más Otro más Otro más No tiene la esquina que va a hacer Uy, agarra de vuelta Ultra 2 ya Tienen la presión Una Queda una Ahí va Bien Bien Uh, super listo Tienen super cargado ahí Puso la barra ahí Yuri Uh, chipeó No, no fue suficiente No, 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 no No, no, no No, no O no Bueno ahí está Se nos fue esta vele ahora Ven y ganar 2-0 ¡Suscríbete al canal! 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 Uh, uh, falló el cross-up ahí Uy, por arriba, no, falló Ya, el agarre, viene el cross-up Por de ahí, por de ahí, ahhh Uh, uh, ya Ultrado, le pega Uh, le llegó Bien Casi lo mata, le faltó la nada Se viene, uh, y prácticamente regaló la pelea ahí Uh, Ilex Bien Bien jugado ahí por scan No, esperaba esa Ya, me han tirado el focus Ya, le agarre a la esquina Telebor, mantiene por delante Se viene el super Uy, buen daño Tiene planeado ahí Sale la... Uy, con el Telebor Lo percibe Un round por a Stepan ahora Un round más a Stepan Y mandaría a Scan a Losers Vamos a ver que tiene que... Que va a ser Scan al respecto Tiene el Telebor Bien Buena idea ahí de parte de Scan Para esquivar el cross-up con el Telebor Uy Telebor ahí esquivando el ataque de Vega Uh, le pegó Ya Ya Uy, le agarre Se nos va Por delante Ay Scan ha esperado otra cosa Y lamentablemente se quedó ahí esperando Y le llegó el golpe Así que nada que hacer ahí 2-0 gana Stepan Si Scan se va a Luzer Bracket Vamos a empezar desde aquí Ya Ya Ahí estamos Esteban gana 2-0 Podría venir una pelea clara en Luzer Bracket Así que tienen que esperar Jason Scan Eh... Siguiente pelea sería... Bueno, estos dos... PNJ Contra Pain ¿Ya? ¿Bien? Una pelea interesante Eh... Oye, Scan está ahí Está ahí Está ahí Oye, mira Una cosa, Scan Si Que... Tenís que meterte al Ultra Hay una cuestión en la configuración Que desactiva el micrófono dentro del juego Ya, perfecto Es eso Que necesito que lo desactivas Porque si no te va a dar como eco con el juego Si Si Lo desactivo Al tira loco Dame un segundo Ya, mientras voy a hablar con el... Voy a hablar con Jager Para que quede el azar Ya loco Uy, como dejo esto para... Micrófono abierto Acá En el... En el... En el Raichkull Entonces si Que... Yo lo... Yo lo tengo así normal En modo de... Fitol Si es que yo lo tenía en modo normal también Y no pasa nada Abajo a la derecha Yo lo tengo así Abajo así Ya Ya no filo No importa, aprieto a la hueira botón loma Ya, bueno Oye, pero yo sé que todavía sigo viendo las peleas mías Pues bueno, aquí en el... ¿En el Twitch? Cómo sé... No, en el otro Ah, en el Transplayer En el... Claro No, mira lo que pasa es que cuando uno streamea Hay un delay En donde tú veis las cosas las que salen en el streaming pasan más tarde de lo normal No es como que sea en directo Sí, bueno De más que sea Sí, cacho Eh... Por ejemplo, en la sala... Sería mucho lago, ¿no? Eh... No... No hay problema Si la idea es que... Si por eso la idea es que si tú vayas a comentar Tenis que estar en la sala o que estoy... Ya, pues Dale, manda invitación nomás Y le ponemos Sí, dale Llega ¿Cómo le toca al Jota? Jota contra... Ah, el Payne Ya va a decirle al Payne ¿Contra quién es la habilidad? ¿Contra Payne? Sí Sí Oye, puta que es difícil ganar a este cabrón, weón Por la chucha, weón ¿Quién? El... Esteban, weón Ah, Esteban, sí No, es que... Tienes que entender un poco el matchup de Dalsing para jugarle Sí El loco... El loco le opone así para que estamos con cosas Sí, po De todas maneras Están mirándome el Payne Sí El Payne creo en la sala Dale, estamos adentro de la salida entonces, loco Sí, hay que esperar al... Al Jota nomás Ah, buena Con Payne Con Payne Jugamos todos los días en la noche, weón ¿No? Ven ahí siempre en los torneos estas, weón Así que bien Siempre fijo, fijo ahí Oye, ¿y qué pasa con nuestro... Nuestro Daygumejara, Francisco, weón Que nos aparecen en los torneos? Ah, no sé Ha estado medio desaparecido Con los puestos ocupados ¿No le han soltado la correa, weón? La brola ¿Lo tiene amarrado? Ah Puede ser No es que... Puede ser un tema ahí, weón Oye, loco Me contaron que... Que sacaste buen... Ganaste el torneo en Valpo Como siempre Mish Jajaja Con el buen ahí... ¿Cómo se llama el cocinero? No, el luchador ahí Fuerte El fuerte, weón loco No, si ahí el... Es mi personaje, por si lo sé A ver Todo un loquillo el fuerte, eh Si, pero no Un personaje interesante igual Oye, aquí tenemos a Payne con... ¿Qué vamos a encontrar a Payne hoy día con...? Payne está jugando... Es puro Bison Bison, ¿no? Bison, ¿o no? No, es igual Lo he visto jugar con las rascos evitas Yo a Payne por ahí Ya... No, yo lo he visto puro Bison La verdad A lo mejor tiene algo más Que yo como no juego tanto Entonces de repente no veo esas cosas Dale, dale Esperemos que llegue el J Si Lo habrá invitado, voy a invitarlo yo ¿Alguien en el chat me puede decir si te escuchan el scan bien? Que tengo que hacer esas pruebas de audio de ese tema En todo caso, eh No estar hablando como los pollos nomás Yo, eh... Habla un poco e ir remoscando Invité hace rato al J Me dice el Payne y no lo pesca, loco Ah, ya... Entonces... Hay que hablar con el J A ver qué onda Tú tenías grabado al J Yo no lo tengo Dale Y me confirma Payne que se escucha O sea, me escucha Ya... Ah, buena onda Hay que esperar más Eh... Qué más que viene ahora Eso... A revisar ahí los brackets nomás Si Oye, ahí me toca... Con... Todavía no salís Te va a tocar con el... En los losers Si, pero te va a tocar contra el que pierde esta pelea Ah, vale Jason está en el otro lado del loser bracket Ya, ya... Es que... Cerré todas las otras webs Para que no... No la hiera tanto a la sala, wey Entonces no he hecho... No he visto los brackets Tampoco puedo ver los comentarios de los cabros, wey A ver... Algunos saluditos, algunas wey Algunas chuchaditas que quieran echar los cabros ahí No, pero... Deja el... Pon el chat ahí como al lado No, no veo cuál es el problema Deja ahí el stream pausado nomás Si, eso mismo voy a hacer Esperar... Mira, yo creo que para... Que a lo mejor el Jota salió un momento y... Mejor en vez de estar esperando Porque la verdad eso va a durar un rato Mejor tiramos la otra pelea nomás Voy a hablar con el... ¿Qué otra pelea se llama? Dale, dale Eh... Clérigo contra el Kanagato Voy a hablar con Clérigo entonces Esta la dejamos en... Espera por mientras Si... Si... A lo mejor si... Tampoco... Aquí vamos avanzando un poquito Y no tener aburrido a los cabros que están viendo Ya, vamos a salir de aquí Ya, vamos a salir de aquí No... No 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 Aquí vamos a salir de aquí Se me había olvidado, a ver voy a cambiar el título del stream Vamos a hacerlo al tío S Buenas pein, me mando a solo ver el chat Ya estoy esperando a Desclórico, creo nomas y partimos Mientras tanto yo estoy intentando luchar con mi neta acá, para ver los comentarios de los cabros Oye y para la otra semana que hay, que tenemos, que se teje Salazar Los torneos como son ahora en dos, cada dos semanas, la otra semana toca lo de las peleas de algún juego Estoy viendo que anda con eso Dale, buena Ahí está, ahí creo Tienes al clérigo tú, porque a lo mejor eso te puede adaptar más para meterte A ver deja, ah no, no tengo el clérigo loco Vamos a ver que onda, probemos primero Llevo Buscamos los grupos ¿Dónde estás? Aquí está ahí A ver si te deja meter tu asinofo, si no No, no tengo el rally No, no, no Ritch of the Dragon, yo creo que algún día, pero todavía no Oye, ahí agregué el clérigo para que nacerte por favor Chico, no si hay.... Hora que la vuelva o no ahí está ganagato falta el 2 no más si, falta solamente que acepte el clérigo ya, ahí acepto, entró el tiro ya, ok y ahí estamos ahí estamos listos loco yo el ganagato me agregó idea no lo conocía antes, así que no tengo idea que usa no, si había ganagato yo le di el dato lo conocí en la semana y ayer le dije que tú has organizado los torneos y todo así que tenemos un buen competidor aquí si nada no está de más ya vamos, Ryo contra Gen cosa seria este cabrón cosa seria yo no lo he visto jugar si ya partimos oye aquí todos tienen buenos puntos si los cabros juegan acá frontline warrior mish ya empezamos ya bien ahí tenemos una agarra por clérigo vamos con oye mira no te puedo creer esos agarre uuu bien counter hit buen daño confirmación pero buena fallando un poco ahí lo agarre uuu se va a llevar el ultra no lo tiró muy tarde no señor el tema del delay wake up y todo eso si hay que acostumbrarse un poco a ese tema no ahí tenemos el first attack por Kanagato vamos está un poco más estudiado a esta hora ya no es tanto no no claro pero aquí el problema es que Kanagato muy bien ahí partió si tiene que dar un poquito confiarse nomás el hombre uuu bien otra buena confirmación ahí por parte clérigo ya está su barrita ahí Kanagato y tenemos bien oye excelente confirmación ahí por parte de Kanagato no estuvo bien ahí consiguió bien el round si 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 oye y la vendió un poquito el hombre oye pero todo esto fuera de de la pelea hay que tomar en cuenta que hay una complejidad por parte de Gen Loco que es un bueno bien complicado de utilizar no no eso estamos claro hay que entender varias cosas incluyendo la forma uuu el super me equivocado nooo ahí ahí el ultra al aire no nooo señor muy lejos si se ha depresurado mucho tenemos un dash uuuuh ahí no estamos nada y era 1-0 1-0 1-0 por parte de clérigo CL una cosa que que podría cambiar en la siguiente viola del Kanagato es que usó mucho una pose que es muy demasiado lenta exacto tendría que confirmar un poquito más la forma de ataque que tiene y también se está comiendo mucho agarre por si no te viste cuenta claro la idea es que los teche pero de repente uno no nota si exacto vamos a esperar a ver si Kanagato nos muestra perspectiva da vuelta aquí la pelea quien sabe en un momento en otro puede ganar todo depende de como todo esto de la primera pelea es un round de estudio también exacto que tiene su estrategia esta cosa hombre o no estamos claro y vamos con clérigo el patito amarillo lo vamos no 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 falta un poco confirmar ahí y esos focus a Kanagato probablemente pero no estoy seguro si es que esos focus iban enfocados en hacer una confirmación en primer lugar ya adelante ya adelante ya se le llega una pelea bastante rápida se lo llega Clérigo Kanagato está saltando mucho y creo que Clérigo se dio cuenta de eso por lo que empezó a saltar Neutron no exacto ahora tenemos una pelea un poquito más agresiva por parte de Kanagato pero lo importante es que... elio pasó un poco de impact la hecha el hombre si muy en serio ¿ya llega? ahora si no no te puedo creer ya había llegado no tiene invencibilidad mientras sube ese ultra si no bien por ahí tenemos un cambio humilde ahí vamos tenemos un poco de impaciencia por parte uff se tomio podría haber hecho el ultra ahí de una y terminar la pelea exacto pero bien ahí bien ahí Kanagato mira como saca la pelea y el round la dio vuelta se aseguró mucho de Clérigo y al final le quitaron el round es por lo visto por lo visto estamos teniendo una pelea de distancia por parte de Clérigo si ufff buen antidaerio por parte de Kanagato un tanto uff la nada de ida tiene el super listo y ahhh ya lo consiguió un cancel no más se lleva la pelea Clérigo 2-0 2-0 2-0 por parte de Clérigo 2-0 ok como irían los brackets amigos al azar vamos a verlo ahora ya aquí quien ganó recién ganó Clérigo 2-0 cierto exacto ok ahí estamos tenemos una pelea del loser entonces voy a anotarla acá en el chat en esta caso es Kanagato contra Jason tienes que jugar a ellos de fuera del extremo ya solamente vais extremiendo entonces las peleas de la ronda de los claro y ahora Jota me habló recién así que ahora vamos a poder estimar ya vamos a hablar con Payne para que quiera otra vez dale loco esperemos a Payne entonces y si estaba asimil asimil a Vamos a salir de aquí un poco para ver si puedo arreglar el sistema del internet medio Si, dale, no hay problema Ah, tu eres el cana gato, jaja No, pero hay que ir aprendiendo de poco Gena igual es un personaje que requiere cierta estrategia Eh, ya ves ¿Cómo vamos con este tema? ¿Está lista la sala ya? La de scan con Pain y que esperar a J ahora Esperar a que llegue Esperar a J nomas Ya, estamos listos entonces Ya, Pain, Bison, J, Cody si no me equivoco Eh, como en el término de número esta pelea es bastante favorable para Bison si no me equivoco Veamos, tu sabes que todo puede pasarla Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Ah, no Ya no hay planes Mira, tenemos un roventa contra Kobe No me esperaba que Pain usara el roventa, no tenía ni idea Vamos a ver si nos tienen alguna sorpresa preparada ¿Tiene una de esas? Si Uy, se nota un poquito complicado lag allí Se ve un poquito Uy, el foco Se nota un foco por parte De Pain ahí Ah, no, falle Ahí el... Buen agarre por parte de Pain Uy, está bastante complicado con el lag Si Si, pero Bueno Nunca falta la pelea del corneo Este era el lag Lógico Uh, buena confirmación por parte de J Un cross-up, un candelado, un funcionado Tiro, otro normal, tiro Y se la lleva Exacto Como dicen por ahí Un round es un round Por supuesto vamos a ver cómo puede afrontar aquí la verdad es que no noto mucho cuál es el plan de juego del violento de Pain, también puede ser por el tema del lag si yo creo lo más seguro puede ser ahí una competición, oh ahí tenemos parece que se nos quedó pegado Pain ah ahí están vamos a ver si podemos ver por parte de Pain, no ha oye una wake up por parte de J, tenemos focus y uuuy una falla por parte de J y se lleva la pelea Pain y tenemos un exor fuerte de J que le funcionó y tenemos ah que bien buen counter este no le da miedo gastar las barras al parecer, uuuh Slidy, chao esta sería la primera esta es la primera match, claro salud pebro por lo que puedo ver, aquí veo poco entendimiento de cómo castigarlo ex el 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 cuál es el nombre de la técnica siempre se me olvida patriot circul el ex del 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 violento, ya, eso no lo calculó bien si no, no, podría castigar el joda, podría usar el ex de él, pero eso no funciona para castigar esa técnica no, de hecho no pasa, no tiene como se puede decir la intensibilidad de contra el remolino, como se llama la técnica del Cody? el remolino que tiene? ando ver tío que lo nombro hoy día, a ver quien se no importa, dejémoslo como remolino, no mala el remolino ex el remolino ex el remolino ex a ver tenemos un cambio ahí, Dudley contra Cody mmm? tampoco tenía... por aquí ya fue pero bien pero veo veo que... algo está tramando aquí vamos a ver que... que nos... que nos... tiene grabada pain aquí miramos si nos sorprende uy, tenemos confirmación con combo medio uuuh, focus buen save por parte de J ahí confirma de manera correcta uuuh, no se come, la engaña ahí mira, lo perex uy, cheroquen toma si, mirar algo, ahí está el remolino se la lleva y se come con confirmación, claro pain ahí... tuvo algunos problemas yo creo que pain falló un... yo creo que pain está fallando en el tema del pg eh creo que en estos momentos debería haber sacado su main sí, probablemente el remolinoza tiene alguna razón en particular para sacar a este personaje bueno, eso es lo que pasa no hay que hacer está un poquito más atento con el tema del x pero igual se lleva el ultimo x ahí por abajo nada que hacer y se lleva la pelea de forma rápida jota Fain no sé cómo regresar bien los castigos, de repente conseguía castigar bien pegando patada fuerte y conseguía el hit pero no la continuaba y después pegar más chingo nex o un machingo normal por lo menos por último pero lamentablemente creo que no tuvo un buen manejo del mono en realidad para mí parecer a mi gusto debería haber sacado debería haber sacado su bison a mi gusto hubiera habido una pelea un poco más más peleada obviamente nos vamos a desmerecer a jota obviamente es un tema de comentarios jota jugó de manera púlstra como se podría decir ya vamos al bracket ya tenemos aquí a jota contra vain, jota gana 2-0 si bien ahora jagger contra fenix l jagger mientras tanto tenemos otra pelea lista en el en el loser que sería pain contra scan me tengo que contra pain ya yo los dejo entonces por un ratito voy a pelear un tiro con el hombre y vuelvo en un ratito dale ya entonces vamos a continuar con esto ahora como ya dije anteriormente en la pelea loser tenemos a cana gato contra jason no sé si ya jugaron su pelea pero bueno mientras tanto jagger contra fenix ya voy a hablar con ello y y y y y y y y ya, como ya decía, se viene Jager contra Fenix Zeller vamos, ahí lamentablemente hemos ido en Ringo un poco más lento de lo normal, pero vamos a ver, ojalá que podamos llegar un poquito más a esto más adelante ya, mientras esperamos esto, que la verdad falta... ya, pero esto, alguno que me diga de lo del streaming, es que no hay ningún problema, se puede ver bien obviamente yo pregunto desde, lo están viendo del Tarsplay o del live streamer, porque de Twitch se va a layar igual aunque haga lo que haga, se va a layar, pero los que estén viendo lo de los reproductores externos les anda bien ya ah, estoy viendo desde Twitch, es que generalmente en Twitch anda bastante mal lo de streaming de acá, de repente no está de más de usar un navegador externo o un reproductor externo mejor dicho, como es el caso de Tarsplay ya con el otro ah, está ahí, está ahí acá, ¿cuál es algo? ¿por qué no jugaste? ya estamos esperando ahora a Fenix L ah están listos ya, a ver creo que ya llegó ah ya está listo, vamos estamos listos para continuar ya Jager contra Fenix L entonces es Abel contra Rose el Jager por lo que ya lo he visto en este matchup, así que algo de entender y comenzamos ¿estás listo para luchar? ya ya no no, no pasó nada me la agarre, bueno lleva a Jager a la esquina en cualquier momento se viene uy, casi se venía ya cuando Jager pega el primer command grab se vienen unos 4 más asegurado, uy bien consigue el Rekka la agarre le da ultra 2 supongo que va a querer entrar ahora Fenix todavía tiene una pelotita la pega o no? uy, el command grab ex se viene otro más se viene no, ahí levantó bien un command grab más uy, se nos va el round segundo round ahora van despacito de a poquito uy, la agarre por donde? viene por delante uy, buen uso ahí de la Wilkie la esquina ahora llega a ver cómo la va a hacer bien Rolex para salirse otra vez más departo de Fenix pega el cruz up ahí uy, buena confirmación me gusto patada, hola chao round para Fenix ahora uy, se vienen los command grab ya se vienen los command grab de Jagger por donde? oh no, ahí mantiene la distancia no? mantiene la presión que llega Fenix mantiene la distancia también pegando el momento preciso para pegar el confirm uuuh, el agarre para donde va? por abajo ya, bien se viene, uuuh, los command grab se vienen los command grab uuuh, buen agarre se han sido con el daño el focus absorbió ahí uuuh, el super ultra ahora no, esto es muerte segura lamentablemente ya esta pelea de Fenix listo si pego nada que hacer ahí ya que aunque cruzara el roll se hubiera perdido igual punto para Fenix 0 Fenix ahí consigue ganar de manera bien solid pero estuvo bien peleado no tengo mucho mucho que decir de esta pelea la verdad es que para Jagger tiene que usar lo aprendido y aplicarlo o no a ver, tiene herramientas para ganar la Rose pero tiene que aplicarlas bien que no Ok, aquí vamos ¿Fue el agarre o qué? Uy, la mitad de la vida ya Consigue un poco el castigo Que va entrando... Uy, Coman Graves Invencilidad nomás, capizo Para abajo, Lover, bien Pulstrado de parte de Fenix Ahora viene la presión ¿Por dónde? Una pelotita menos Que le agarre, queda una más Le pega Que le agarre o no Otro más Se vinieron otro más Uy, el Coman Graves Se la llega, bien ahí A punto de perder el round Pero ya que la consigue Uno, dos, tres Le pega de nuevo el Coman Graves Bien ¿Por dónde ahora? La mitad de la vida ya Uy, a lo mejor pierde el Ultra con esto Sí, Uy, la consigo justo Bastante buena la ventaja de vida que tiene Jack en este momento Fenix ahora tiene que aprovechar de atacar Tiene que hacerlo ahora Uy, a punto de tener el Super Tiene el Super ahora Tiene la posibilidad de llegar al Coman Graves Tiene la posibilidad de llegar al Coman Graves Tiene la posibilidad de llegar al Coman Graves No, 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 sigue Coman Graves Chao Lo, 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 lo Siga Jager Doesn't have to様 Hago Ah, llegó el, al Lock ¿Cuál es lo que pasó? Ah. Bueno scat Volvimos Oye Pain Informa el MUSIC Pain gane ahí la pelea Ya OK Dice 2 a 1 ¿2-1 gane? Si Sí, 2-1 Ya OK Todo bien Oh si, van a ir de aquí a uno en Jagger contra Fenix, así que terminan esta y escriban de nuevo los comentarios Dale loco, yo voy a hacer un pichichi mientras tanto, vengo al tiro Ya pues, entraba Ya ok, entonces, pelea final aquí, Jagger contra Fenix Jajaja, pero que onda si, lo ideal sería que hubiera dos comentaristas por lo menos Ahí el SIGESCAN que esté comentando igual, bueno Uy, ahora con la pelea, esquivando el Comangraph ahí, Fenix, lo tiene en la esquina A punto de ganar el round, ya, uy, se viene la vuelta Jagger a punto Ya ha ultrado, no tiene mucha vida así, así que Uy, consigue, ¿cómo hizo eso? No me di ni cuenta Ya está a punto Viene el Comangraph, ¿no? Nada de vida Un golpe de más ahí pierde ¡Noooo! ¿Uno consigue activo? Oh, hubiera aprovechado Fenix se llega al round ahí Genial, el Comangraph, pero consigue usar la batalla media para que no le pegue Pero ahí se come uno Otro más Puta joda, ¿qué querés que te diga, güey? Vuelve, vuelve Vuelve, 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 ¿qué más se puede decir? ¿Nos va? Otro más Otro más Ya, último round Ya, ok, falta un round más y estamos listos Estáis loco, estoy peleando más tranquilo Buen agarre, ok Tiene otro más, otra vez los Comangraph de Jägger No, no mantiene A la esquina de Jägger ahora, sí Fenix ahora tiene que aprovechar la posición que tiene Uy, Quill Kick X Tiene Ultra 2 nomás Se viene Uy, pega el Ultra, pero está muy lejos No, no llega 1-2 Consigue bloquearse bien los 3 hits del Rekka y... Super Fenix gana esta pelea 2-1 Jägger se va a tener que ir a Luzer Bracket no más Y... Nos vamos aquí A actualizar ¿Qué tenemos aquí? Entonces... Entre Payne y Scan Perdiste 2-1, ¿no Scan? Eh... Exacto 2-1 perdido contra Payne Ahora sacó el... Bison este conche suma Ah, ya Estaba todo planeado Estaba todo planeado, wey Uy, señor Aquí tenemos a Fenix que ganó 2-1 contra Jägger Así que la siguiente pelea del Rekka que está listo ya Sería Payne contra Jägger Payne contra Jägger entonces sería la siguiente Eh, no, esa en el Luzer Bracket Así que tienen que... Ahora ya ¿Y quién se vendría en la pelea siguiente ahora? Firman contra Stepan Yo voy a tirar esta Ay... Dale, loco El Stepan que la crea entonces, mientras tanto Para que vamos... Adelantando un poco el asunto Sí, voy a hablar con él al tiro Y ahora a ver que otra vela tengo que ver, no el jason con cana gato voy a ver si voy a jugar, voy a hablar con ellos y tengo que hablar con esteban jason ganó su pelea 2-0 contra cana gato, hay para la otra el que el cana gato juegue, igual buena que haya más gente en los torneos si, pues si cada vez que se vayan agregando más gente, más entretenido, ver siempre a los mismos no causó mucha gracia claro, ya ahí están oye, me informa, me lleva un comunicado por interno, que jagger tuvo algo que hacer y no puede jugar contra pain ah ya entonces deja que pain pase nuevo claro ah ya, ya ok, voy a hacer eso cuando termine cuando tenga que pasar a organizar los brackets o no si, dale nomás ya ya está ahí en el... en la infinita? si, estamos adentro ya, estamos adentro ahí le mandé el ID de Birman para que... bueno esta vela sería... si no me equivoco es dar sim contra Z oye, Jota está pidiéndole a Phoenix por si acaso la ID eh ah, ya yo le puedo dar la ID si no tengo ningún problema de momento ahí la se la dejé en el chat no va dale, buena dale, buena ya, ahí estamos con Birman ah, estamos listo, ya exacto exacto tenemos entonces Dalsim contra... Zed contra Zed Zed no se, hay mucho por acá la verdad bueno y Dalsim tampoco, es un personaje más específico de la persona es que tiene tan poca vida ese mono desgraciado si, de hecho es muy... el tema con el Zed de ahora es que antes estaba más orientado cuando... a los mixers y todo eso pero esa herramienta se la fueron quitando y ahora en el Ultra no tiene nada casi exacto lo que pasa es que el 4 que tiene harto recurso si, está bien pero creo que aún así es muy popular la energía que tiene por decirlo de alguna manera claro, no, si es complicado ahí el tema un personaje de buen daño lo hace mierda así por ahí están diciendo Filipinos Cham versus Pogo oye, veamos ahí tenemos una pelea un poco con... bastante controlada por parte de Birman pero se recupera Esteban y vuelve a obtener la distancia los teles por ahí facilitan harto eso se puede escapar fácil es increíble que no se pueda pillar a ese hombre vean uh uh ya falló la confirmación un poco ahí mira, se va al ataque de nuevo vamos a ver aunque se vea como que está con ventaja en el Esteban igual le está bastante parejo si, de hecho está bastante complicado por el tema mira, 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 mira mira, mira, mira oh, que buen cancel ahí bien bien bien, bien bien por parte de Birman bien a pesar de que no tiene un castigo pero fue una buena idea para para contrarrestar los teleport de cruz up que siempre pega el Esteban bien exacto uy, la agarre oh, que bien Esteban tiene el super entero se puede venir ahora ahí está jaja ahí llegó uy, que granada de vida bueno mi teleport también si, usando el mismo el propio teleport para sacárselo de encima ahi fue Alex ahi fue Alex oh, que rican ahí tenemos col uuuu ooooh, no te puedo creer hombre, mira ooooh, lo mato ooooooooh ooooy Oye, una excelente pelea por parte de Birman ahí, ¿eh? Sí, muy bien, que buena, bien jugado Oye, el combat que se pegó a este hombre ahí, bueno, fue pero bastante... A mí me dejó sorprendido, porque la verdad yo lo veía muerto el hombre Sí, yo también No, pero bien jugado Pudo contrastar bien el estilo de juego de Stepan y lo usó a su favor Es que de hecho ambos tienen bastantes recursos para poder alejarse y mantener un poco la distancia Ahora, por parte de Stepan, todos sabemos que Dalsin es un poquito lento en el sentido de la recuperación que tiene Y eso le jugó a favor de Birman también Claro Eh, Jota, no, sigo él mismo Yo contra el Sicario ya jugaba antes, de repente cuando iba a los torneos de Santiago me tocaba de repente jugarlo ¿Contra? No, que preguntaba la otra vez, que el último torneo que tuve en Valpo me tocó contra el Sicario en la final Ah, ya Andaba preguntando de eso Y yo ahí en un torneo me enfrenté contra el Sicario en un... en el Trimant Y es... complicado también el hombre Y ahora volviendo a la pelea Ya, vamos Tenemos un poco más de confianza por parte de los ataques de Birman Sí, mira Uh, uh Mira, mira, que excelente hombre ¿Eres tú? No, ya no Tuvo cerca No, 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 ya no Mantiene la presión totalmente ULTRA Buena reacción por parte de Stepan Y ahí es... mira toda esa ida perdida, vamos en full Ultra No, pero es que... de repente igual es un poco ridículo todo lo que se le quita a Stepan Está abajo O sea, esto puede darse vuelta al... de nada Uh, uh... ¡Tenemos que recorrarlo! ¡Oh, y casi! Ya, Esteban consiguió el round bien ¡Vamos! Está bien peleado esto Lo bueno es la herramienta de Zelda que le permiten sacarse de encima la presión de Warzone Exacto Tiene también un control a la distancia obviamente con... Con el combo por abajo que tiene Un agarre Ha habido un agarre Un agarre Tenemos... Unos par de Telebox para sacarse la presión por parte de Stepan Stepan ahí con bastante cuidado Que viene ahí ¡Uh! ¡Uh! ¡El Ultra! ¡Lo pega bien! ¡Uh! ¡Ultra! Un movimiento bastante... Conoció por parte... ¡Tira al Ultra! ¡Uh! ¡Lo pego! ¡Uh! ¡Tira al Ultra! ¡Lo pego! A lo mejor Esteban estaba marcando algo por ahí Sí, marcó un combo fuerte ¡Uh! ¡A punto! ¡No! ¡Casi! ¡Oh! ¡Fallo el agarre! Sí, el problema de ese agarre es que... Oye ahí... El Dalsy me estaba bloqueando Entonces tenía que tirarlo un poco más tarde Exacto Bueno ahí consigue el... Y tenemos match entonces... Sí, guau Por parte de Stepan A1 Está bien peleado este Oye Birman... Acaba de sorprendernos a todos en realidad Sí, bien jugado igual Carly y todos dicen por ahí Están a 1 Vamos a ver quién se consigue... A lo mejor... De hecho Birman podría tirar a otro personaje... No sé... Depende... Vamos a ver qué es lo que sucede... Hasta el momento yo encuentro que le ha funcionado bastante bien el... Sí... De momento el Cell está funcionando bien... Sobre todo que el Dalsy de Stepan yo lo encuentro... Pero hasta el momento yo no he visto un Dalsy mejor aquí... Por estos lados... Vamos a ver qué sale... Ya lo mismo... Tiene los personajes... Por ahí me dicen... Por ahí me dicen... Sácate la papa de la boca conchetumare... Me dicen por ahí... Puta... Hay distintas opiniones... Hay distintas opiniones... Pero bueno... Es lo que hay... Y vamos... Un poco ya... Uh... Casi... Bien... Uh... Sniper... Bien... Tenemos un Sniper... Por parte de ahí... Esteban... Uh... Oye... Esteban está un poco más agresivo... En estos momentos... Ha cambiado el... La forma de juego... Se está tirando con Tora... Uh... Exacto... Uh... No... Nadie... Se adelantó un poco Birman ahí... Birman creo que está muy acelerado ahora... Que también es un tema... Exacto... Donde le cambiaron... La forma de juego... Yo creo que... Lo descolocaron... Uh... Falto la nada para el Super... Ya tiene... Lo tiene listo en todo caso... Esteban... Pues se lo va a tirar... Ahora... Ahí lo va... Oye... Qué manera de quitarle... Este... Esta velada... Se nos va... Se nos va... Es que es la nada... Sniper... Uh... Ultra... Ultra... Vamos a ver cuánto le quita... No me fijé en cuánto estaba lleno al Ultra... No, no... Estaba muy lleno... Nooo... Falló... Uh... Y se acaba de llevar el match... Esteban... Oye... También sorprendió a Esteban con el cambio de... De juego ahí... Sí... Un... Cambio a un estilo bastante... Bueno... En todo caso... Le convenía... Porque en este caso... Zed no tiene tanta vida... Entonces era mejor retirarse... Exacto... Una pelea... Sí... Estuvo bastante entretenida... Estuvo... Por parte de Birman... Creo que me sorprendió bastante... Esteban... Ya todos sabemos cómo... El estilo de juego que tiene... Claro... Bien alto... Birman ahí... Sorprendió con sus... Contraataques con Zed... Ya... Vamos a los... Aquí tenemos ahora... Exacto... Birman contra... Esteban... Esteban gana 2-1... Esto... Tenemos otra pelea en el... En el... En el... Losers... Entonces supone que... Jagger no podía jugar... ¿Eso era? Eh... Exacto... Sí... Eso es lo que me dijo el... Pain... Entonces... Jagger gana... Digo no... Gana Pain... Gana Pain... 2-0... Siguiente pelea... Que está en Losers... Que sería... Birman contra Jason... Birman contra Jason... Esos están en Losers... Tienen que jugar por fuera... Oye... Ahí por fuera... Podríamos decir también... Que teníamos... Por parte de Jason... Una pelea un poco más defensiva... Vamos a ver cómo le va contra Birman... Que es un... Más agresivo... Que Jason... Ah... Claro... De todas maneras... Siguiente pelea... Acá en el streaming... Sería... Phoenix contra J... En semifinal de Winners... Ya estamos en la semifinal ya... Sí... Voy a hablar con ellos al tiro... Dale... Un partido... C Abu... Men... Sonido... Seis... Ella... Hay... UT... Si... Es... Seis... Person... Más... Es... El hombre... hem... ... Veamos Le mandé el mensaje a Phoenix para que creara la sala Vale Phoenix, ¿contra quién se nos va en este momento? Contra J J, no tengo ni uno, lo voy a buscar al cero Oye, ¿doe el aviso al tiro si J o...? J está ahí esperándonos, Phoenix ya dijo que va a creer la sala, así que estamos listos Si me pueden agregar por ahí cualquiera de los más chiquillos A ver, Phoenix ahí creo Te mando el ID del Phoenix, ¿no? Dale, no sé, aquí lo estoy agregando, dame un segundo Vaya, ni un problema Vaya, por favor Phoenix Si me está escuchando que acepte la invitación, por favor Espera el nuevo tema Phoenix, por favor, acepta Gracias Phoenix ¿Él aceptó? Sí, lo aceptó ¿Qué tiene creada la sala? Sí, es que Phoenix se tuvo que resetear el juego Ahí vuelve al tiro Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ya, ahí hay feliz que agregó la sala Ok En cualquier momento vamos a estar listos ¿Estás ahí en la sala? Estoy adentro Le falta el J, ¿no? Claro Mientras tanto, ¿qué es la pelea que viene después de esto? Se viene Stepan contra Clérigo Stepan Clérigo estaría haciendo ahí entonces la final No, falta una pelea más El que gane ahí, pasaría a la final de Winners Todo en el que gane acá Claro, tenemos a Tenemos a Phoenix entonces aquí con Rose Y J, que sería Cody Eh, sí Ahí estamos Contra Listo Ya Phoenix Póngale listo para que pasemos al siguiente Ya, empezamos entonces En aquella tiene un poco más difícil el J Rose es bastante complicado de enfrentar con este Sí, Phoenix se defiende bastante bien y sabe cuándo ser agresivo en realidad Mandar un contraataque Oh, claro Vamos a tener un Parece que... parece que... parece que... parece que el J es el problema Exacto Uh, va a estar bastante lenta esta pelea, eh Vamos a tener una pequeña confirmación por parte de J por lo que se pueda decir Por favor Mira, sin ofender a los participantes vamos a tener una pelea de mierda en estos momentos por el lag Pero son detalles Claro Seguimos con la confirmación por parte de J, se está aprovechando un poquito del lag que tiene para confirmar Y... Y... Phoenix entrega el round ahí para terminar con la pelea Pero no Bueno Bueno No parece que... O sea, el tema... Parece que Phoenix no... Sí, no, es desagradable Sí Bueno Proceda no más, J Va a dejar pasar la pelea entonces... Phoenix No la puedo ni ver bien, ya en ahí termino No, sí, ahí termino Aquí, aquí estoy medio confundido, ¿qué supone que se hace aquí? Uff Y si lo hacemos pelear por detrás, a ver si pasa lo mismo o no Sí, igual puede ser una alternativa Sí ¿Por qué no paran peleando por debajo, chiquillo? Ya, vamos a... Voy a avisar a los cabros Ahí, a J yo lo veo en rojo, no sé si alguien más lo ve en rojo también Sí, yo también lo veo en rojo Ahí, que J revise su conexión, algo así Le están ocupando Nexly, descargando algo La tía, la hermana, la mamá No sé qué te dice Phoenix por debajo de ti... No sé, ahí les voy a... Sí, va a continuar No, les dije que jugaran fuera el stream para ver el tema Ya, vamos a pasar a la otra pelea entonces No sé Stream... Pero streamate una de Luzer, poco Si... Queda una pelea con... Queda una en Winner todavía Ah, queda una todavía Ya Esteban contra Clérigo Ahora vamos a tirarla Dale Vamos a ver... Ahí sale Esteban también Ahí está Vamos a... ... hablar con Clérigo y Esteban Ah, y Birman me dice que ganó su pelea 2-0 ¿Ya? 2-0 Birman? Sí Le ganó Jason 2-0 Ahí está Ahí están esperando los dos Pues Payne y Birman están esperando los resultados de esta... ...esta parte del torneo Bueno... ...buelita, ahí estoy... ...�izando yo a Esteban, que creé una... ... salita para que... ha creado el clérigo, no hay creado el esteban, así que vamos a hablar de esteban si hasta el momento las partidas del esteban han sido bastante parejitas con el tema del lag no sé si estamos bien ahí, es un caso aparte si, esteban contra el clérigo semifinal de Winners semifinal de Winners, vamos a ver aquí al clérigo entonces qué se puede hacer contra el terrible Dalsing de esteban claro Dalsing contra Reun, mira vamos a ver qué... qué sale aquí vamos a ver quién se mantiene más a distancia bueno, antiaéreo con esteban tenemos un poquito de contra ataque, muy bien ahí suma aquí aéreo bueno, la acción por parte del clérigo bueno. manteniéndose como la distancia aquí pero.. a la distancia, nadie se quiere arriesgar hasta el momento o el ultra... ya. por donde? No, lo que va en cero. Ya, el crossar. Ahí llega un super. Y se lleva super. Nada que hacer ahí. No, no, bastante buena reacción por parte del clérigo. Pero este man logra superar ahí el tema con la confirmación. Correcto. Uy, ya, el crossar. Ya, el crossar. Tiene que tener bastante cuidado clérigo con esos... con el Tatsuma quien era él, eh. Muy perfecto. Tratando de buscar como entrar clérigo. Hasta el momento no ha podido. Lamentablemente en el proceso ha perdido bastante vida. Ya le queda poco. Exacto. Uy, así viene que se caiga más por delante. De una manera un poquito más efectiva por dentro. Uy, se comió la bola igual. Un golpe más y Rivo podría perder. Lo más seguro es que se le ha tirado una... Uy, le pego alguna batalla en cruzado. Se consigue el primer punto de pan. Vamos a esperar a ver que se viene ahora en esta partida. ya está. Y ya está, ya está. Vamos. Segunda pelea. Vamos a ver si el clérigo va a cambiar de PG. Y cambia a Cammy. Yo, yo siempre tenía entendido el clío... Juego en Cammy. como que RIVUS como su personaje secundario, entonces vamos a ver si aquí encuentra una mejor forma de enfrentar el macho veamos, la idea es que pueda entrar uy bien bueno reaccione ahí cortando el teleport ufff, ahí ahí eh tiene una light por parte de Clerico scope por parte, ufff no, la presión de Kami en estos momentos no está sirviendo mucho por parte de Clerico pues está consiguiendo un poco de momento no hay nada que hacer y se lleva el combo, el lazo, beca el hombre oh que bueno agarramos este pan cross up que pesado se agarra el Darlson mal oh peor delante y tenemos un poquito más de presión por parte que viene ahí con la reacción de Clerico confirma de excelente manera por delante falla el agarre y oye este pan nos está poniendo con el Darlson uuuuuh se lleva el Ultra pero pegó justo, estaba lleno vamos por el cual gran parte de mi vida hay una leve ventaja por parte de Clerico y este pan la vuelve uuuuuh lo chipea uuuuuh lo chipea se nos va asegurando el match ahí terminó otra gana este pan así que este pan va a la final de Winners oye este pan parejito, parejito ahí con las peleas has sabido reaccionar bien ante los cambios de los monos y todo no de todas maneras así que ahí este pan vamos a ir al bracket ya está en la final de Winners esperando Fenix y Jota deberían estar jugando ahora para viendo qué es lo que pasa con eso y ya que no hay pelea en Winners vamos a tirar una pelea de Loser tiramos una pelea de Loser entonces vamos a ver qué pasa tenemos a Clerico contra Pain no hay nada más Clerico contra Pain si Fenix y Jota no han jugado y el que pierda ahí tiene que jugar con Birman en Loser ya entonces que adelante los muchachos ahí el Fenix con el Jota y vamos a ver a Clerico entonces claro, vamos con Clerico y Pain si es que podríamos hacer algo podríamos dejar a alguien creando la sala solamente para evitar el tema de de estar esperando o sea o sea no hay ningún drama en que eso pero yo es como por diseño que hago que crea en la sala de nuevo porque no lo ideal es que no podía usar la misma sala a todo el rato no no porque provoca unos problemas es Clerico contra Pain Serio Pain entonces estamos en en el Loser Bracket si a ver qué pasa ya ya vamos a pero vamos con Bison vs Rio ahora si con Bison si pues este maricón culiao me saco a Bison a mi ah y la otra pelea que paso estaba hecho por diseño esta si era toda una estrategia vamos a seguir los dos hit ahí del Caesar vemos un poco más controlado Pain en el tema de la pelea no hay mucho lag le favorecen uff viene ahí uy Clerico no todavía se me tiene la escena exacto tiene que tratar de salir de ahí Clerico porque viene con ese agarre uy por arriba no no compra Clerico no compra el agarre tenemos agarre por parte de Bison y se viene viene ahí por parte de Pain se lleva el round bien no 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 si round 2 ahora no si no volvemos a clerico con la esquina ok voy a ver se logra salir pero es castigado por parte de Pain bien atento con los agarre ahí Buen save Agarra D-Ray Wake Up, mantiene la versión normal, uuuh Stun Nooo le sacó Stun Listo Buen match por parte de Claygo De todas maneras, consigo bien el daño ahí Uuuuh Focuse Uuuuh Focuse Uuuuh Focuse Uuuuh Focuse Uuuuh Focuse, no alcanzo a conectar Focuse el link Sigue aún así castigando bastante bien Mirad Ya le quitó la mitad de la vida Pero tenemos una Y tiene el super Tiene el super Claygo así que Puede conseguir bastante daño Vamos a ver si espera O lo pierde Buen Wake Up Uuuuh Se lo agarra el ULTRA Y... No, no pegó Oh, falla el ULTRA Y se lleva el ULTRA por parte de Claygo Y se la lleva, 1-0 Claygo 1-0 por parte, se adelantó mucho Si Oye, buena lectura por parte de Claygo Buena parte de Claygo No estaba No estaba, no era la... Al parecer Claygo le encontró No era con la altura correcta Le encontró el tiempo Le encontró el tiempo No, en estos momentos El... Conectó, buen agarre Buena confirmación Salió bien de la esquina Que estuvo al principio un poco apretado A todo esto ya terminó la pelea entre Fenix y el J Oye, ¿y cómo le fue? Ganó Fenix 2-0 2-0 A lo mejor anduvieron mejor de lag Probablemente Ya... La siguiente pelea que vamos a tirar en streaming Es la final de Winners Que sería Fenix L contra Stepan Fenix L contra Stepan La final de Winners Y aquí vamos a ver quién resetea... Los brackets Claro Si es que resete Conectó Oye Oye Fokus por parte del glico Fokus por parte del clérigo Confirma bien Raudo Uy Oh Uhhhh Uhhh Duos Le agarre ya, ok ¿Por donde mantienes? Está fainando mucho en la... Eso... Clérigo se nos acaba de calmar un poquitito Está estudiando un poquito más, yo creo Esperando los errores de Pain Uh, se lleva Tatsumaki de crossover No ha sido un golpe Ah... Vamos para Clérigo Está un poquito desesperado Pain No está jugando calmado como se hace Está jugando medio extraño Ese Bueno agarra ahí Clérigo Sí Ex La sigue Buena matada ahí Clérigo ahí Uh, Stun Bien, saca Stun ahí Ahí Y se lleva El round Pain Tengo que aprovechar ahora Pain Porque Si consigue el próximo round Se acabó Exacto Va a estar un poquito más Estudiando Mantiene la distancia Clérigo Se acerca Y crossover Bien ahí con Pain Encanto Yes Uhhh Si Fallando acá Repeine ahí Y.. Saca Stun Uhhh, Choloquien Esquiva No Se halla Tiene... Tiene mucha barra ahí Uy, se la lleva No, se la lleva Se viene No, bien solido ese round Tuvo bastante solido se mantuvo Clérigo, creo que le pilló los tiempos ahí a Pain muchos agarres se comió también ya vamos a actualizar el bracket entonces esto es Clérigo ganó 2-0 eliminado Pain, tenemos aquí la final de Winners oye ahí de pasadita más ratito cuando yo termine el torneo, doy un aviso se va a crear una salita para los que quieran ir a desquitarse un rato o pasar el rato vamos a ver qué onda con Fearman aviso que el que se quiera unir que avise más ratito cuando termine el torneo pegáis un mensaje en el... dale loco dale no más Pain de ahí lo voy a tirar más ratito para que... aplíquele no más Pain, para otra no, 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 oye Pain weón, encuentro que tuvo bastante soledad la pelea por parte de Pain lamentablemente encontré que se comió mucho agarre, se comió demasiado agarre weón para mi gusto siendo que Pain siempre está atento ahí con las fintas, con todo la voy hablar con el Stepán, esta es mejor de 5 así que va a ser un poquito más larga ¿Sería entonces Stepan contra Clérigo? No Fénix Fénix Tenemos entonces a Rose contra Dalsing Ahí Stepan, doy el aviso si nos está escuchando Quiero crear una salida mientras tanto Ah, si ya creo Ah, está lista Mira, acá va a entrar Luffy Saludando ahí ¿Dónde? Acá va a llegar Luffy De haber estado entrenando sus perritos ¿El Angelus? No, no, Luffy No lo veo No, no, yo te digo que llegó, llegó Stim Anda por ahí saludando Ah, ok Falto también ahí el loco Adon Un poco, bueno Que no participó en el torneo de hoy Ah, claro Este contra Stepan Ya, ahí estamos listo Ya, comenzamos entonces Final de Winners Un gana va a estar esperando un Winners Para la Grand Finals El otro tiene que esperar Oye, por lo menos Por lo menos hay que esperar una buena pelea Se ven Bastante sólidos los dos De todas maneras Recordemos 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 Que Fenix Ahí con La Ruff Tiene un soneo Veamos Como lo toma Este pan Casi se nos muere al azar Estoy en la B Oye, ahí tenemos Mira Buena guerra ahí Si Si, tenemos Un Juego bastante Oh, que buena No, se saca el perfect ahí Este pan Oh, que buena reacción por parte de Fenix Si Vamos a ver que es lo que pasa Uh, le pego Uh Uh No, fallo ahí Vamos a ver si tenemos Comeback por parte de Stepan aquí Uh, el Ultra Uh Uh, tiró ahí Oh Uh, no te puedo creer Te paro con Ex y gano Listo Ex Invencible nomás Listo Hay que tener bastante cuidado con eso El Ex Invencible de Rose le ayuda a escaparse de hartas cosas Tuvimos un mal cálculo ahí por parte de Stepan en el round pasado Ahora vamos a ver que es lo que puede hacer el hombre Ocupando un poco más de agresividad Vemos un cambio Tiene el Super ahora Si, vemos un cambio de juego Let's go Uh, uh, uuuh Uuuh Que bien Por si de Stepan ahí No, no hay respeto ahí Ya la pelea está tomando rota, ¿no? Claro Ambos a punto de... Ya Rose tiene el Super ya Los dos con el Super Una confirmación buena de cualquiera de los dos y buen daño Si, hay que estar ojo ahí, atento Oye, Luffy Oye, Luffy Oh, ahí está Mira, ahí está la confirmación fuerte del Super Me perdí por estar pescando a Wendell Luffy Por Ultra Ahí está Uuuuh, no lo subo Uuuuh, que banco Seguido el Super que fue fuerte Tenemos el Compact ¿Por qué lado llega? Oh, está a punto de terminar esto Oh, qué bien Y tiene una barrita por Rose Uno Y se acaba de llegar el Super Uuuuh, qué buen Teleport parte Mira, qué excelente reacción de Stepan Justo a tiempo Todos pensamos que se iba a llegar ahí Si se consiga el Teleport Se la llega Oye, no, qué buena pelea por parte de Stepan ahí 1-0 Esto es al menos de 5 Claro Así que ganar 3 No 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 Oye, Phoenix Jugó bastante bien Wendell Contra Estaba en forma Contra el Dalsen Mientras pasan ahí Vengo al tiro yo Claro Vengo al tiro ¿No? Segunda pelea ahora ¿Vamos a mantener los mismos personajes? Sí, mantenerlo bien ¿No? No 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 está pegando el cross up pues Fenix se está tirando con todo, se mantiene todo el rato pegado a Dazkin no le pegaron al ultra igual pero lo sigo en daño Fenix ahí aprovechando eso de ETH que tiene ultra 2, le pega? le pega? y ahí va una, bien, se la saca Fenix ahora con la ventaja, oh el EX sin vencirle, se la lleva, el primer round para Fenix ¿cómo vamos? un golpe de este para ahí confirmando no más Fenix, viendo las ventajas de vídeo de momento un ultra, no lo asalta, no sigue con el super que ahora entró a Stepan, tiene que conseguir, uy y viene, ahí está, no, no lo tiró eso guardar el super al parecer, tiene ultra 2, Fenix lo tira, uy le llega a los dos, pero no lo puedo continuar así que por lo menos se salpó de tener una pérdida más grande ahí ya chiquillos, ¿cómo vamos ahí? una garrer, otro más, que nos va, ahí está el crossover oh crossover por parte de Fenix, oye ahí tuve que ir a cumplir el rol de papá se me cagan hacer, se me cagan hacer de, hacer Pichipo, jejejeje gotcha oye veo una buena escapada por parte de Stepan, buen agarre oh la esquina, está en la esquina ¿cómo que llego al fome del scan, si no te gusta, cámbiate de streaming, wean? ya, la ultra 2, ¿por dónde? ya, ultra 2 vamos por delante, no lo aprovecho muy bien Fenix pero último mantuvo presión ambos con el super así que ya esto es quien pega al super y demás hay que estar en Faye, no, ahí tenemos ultra ultra, ultra, ultra se lo saca bastante bien ahí por parte de Fenix y tenemos una confirmación está por poquito ahí, y se lleva un agarre Scope oh no y se lleva ahí parece que hubo un error ahí tenemos a uno no, yo creo que ahí a ver, veamos, mientras tanto se llena la perdón, pasamos la sala aquí Luffy nos tiene un poema a todos vamos a tratar de leerlo mientras lo escribe eh a ver qué nos dice Luffy nooo, muy fome Luffy, no, no, no no lo voy a decir chiquillo muy fome eh, es muy fome este wean así que no lo vamos a decir ni una wea mientras están pasando aquí saltando voy a actualizar el bracket porque ah no, está listo Birdman tiene que jugar con Clérigo voy a agradecerle al tiro para que juegue ya dale oye, están bastante buenas las peleas entre Fenix contra Esteban los dos también yo con el auspicio de Becker, permiso no vamos a ver si, amigo Luffy llego tardecito por andar entrenando a los peor a ver, andar preocupado de wea no más no, que te vas a ir a jugar LOL por Luffy weón ya ya, volvamos a la pelea ya chequeo, volvamos a la pelea entonces dale Jota que te cae irnos no, no, no no, no no vamos con esto Fenix matando con Esteban de momento en esta final de Winners tenemos un poquito más de agresividad por parte de Esteban, mira que veo ya le quito bastante energía de repente de repente es buena la forma en que es juego de Esteban donde va cambiando de defensivo a vencido eso de repente toma por sorpresa a otra persona te descoloca de hecho si, te descoloca mucho oh, está consiguiendo el combate pero ahí vemos una recuperación por parte de Fenix oh, el Ultra uy, se come el Ultra completo si, es que estaba pegando entonces no, nada que hacer fue bastante rápida la pelea a ver 1 round para Esteban uh uh, el Sniper ya viene bueno, agarré por parte de Esteban y cross-up el super, no, no, lo guarda podría haber pegado al super ahí pero parece que lo guarda ahora si, si, está un poco más más cauto a lo mejor quiere gastar las barras en otra cosa y golosa me dicen por ahí uy, se lleva por una Scope se lleva el round ahí Esteban y se la lleva todo oye, escállame, escope o es Sniper escope o es Sniper ese combo del Daltson Sniper Sniper no se, de donde chuchas a que quiera Scope wean así se le llama el Sniper porque el Scope es como instantáneo que es de lejos oye, si nos acabas de caer el Fenix no se cayó a lo mejor cree que es de mejor de 3 voy a hablar con él avísale al Fenix que es el mejor de 5 y voy a hablar con él al tiro oye, nada que decir con los cambios de juego por parte de Esteban a ver puta Luffy wean déjate weaar al menos se es pesado como hueón jajaja no, no, noisch que tenemos a Fenix que vuelve nuevamente porque creyó que era al mejor de 3 claro ahí Salazar le explicó que era el mejor de 5 vamos a ir a la espera entonces a ver qué se viene Phoenix vamos a ver si cambia de pg Phoenix tiene RPG o no? creo que tiene Evil Ryu por lo menos eso eligió cuando cuando eligió al personaje vamos a ver si entonces no sale por ahí Evil Ryu aunque no creo que sea buena opción en estos momentos hasta el momento le ha resultado bastante bien la Rouse, en este matchup le conviene harto usar Rouse aparte en términos simples con el Ex Invencible que tiene puede pasarse por encima o cualquier cosa que pegue el Stepan nooo se pasa por la raja todo ahí p***** bueno ahí van 2-1 tiene un poco de setup parte de Stepan oh están jugando bastante normales eh? si harto choque hubo un Ultra le llegó no te puedo creer se lo cubrió se lo cae Gummer, buena reacción por parte de Phoenix buena, bien planeado eso quedan parejitos eh? como que estás esperando el teleport claro puede que si o porque igual es un punto fuerte de lo que hace el Stepan Harto exacto exacto de hecho el uuuh uuuh mira 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 se lleva el Rouse con agarre vamos por el segundo match uuuh sniper bien tiene el Super de nuevo Stepan así que se viene mira ahí supo cubrirse bien el cross se paró con un Super nueva listo uuuh se paró con un Super sin respeto uuuh mira 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 auto-corrección mira qué hermoso es lo hermoso de Deathless Fighter listo están para la para ahora ahí tenemos uuuh se lleva en Ultra no se le lleva nada uuuh la agarre pero otro más otro agarre por parte uuuh 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 y se lleva excelente manera la llevo quedan aaa dos a dos esta vera es si de quien pasa a la gran final exacto aquí vamos a ver y a quien pasa a la gran final y vamos a ver también el tema de la loser claro claro no pero bien eso fue una adaptación total de Fenix oye excelente pelea por Fenix porque le está leyendo todos los movimientos todas las tele pero en realidad a Stepan ahí con eso empezó a adaptarse y consiguió buen daño un castigo super subió no oye ese super con auto-corrección que que se vio ahí uuuh pero me dejó para cagar uuuh me dejó sorprendido de todas maneras fue justo en el momento como potito en el agua mi hijo yo nunca pensé que se le iba a llevar ya vamos entonces al tercer match y definitivo para saber quien pasa entonces a la final de la winner bracket y ya mantiene los personajes no Stepan igual tiene churli igual podría ser una opción pero para luego se va a mantener se va a mantener con con mandal 5 ya ok no no buena confirmación ahí oye si excelente ahí a la esquina ya los teleportos están puseando mucho más parte de este pan yo creo que tendría que cambiar un poco la metodolencia de juego tiene que encontrar algo más en este momento Fenix ahora está con la ventaja total uuuh bien se comió el cross up ahí pero falló el uuuh no lo puedo creer no ahí no y se comió todo el ultra ahí yo creo que podría haber sido auto correct pero lo tiró muy alto exacto uuuh bien uuuh se llevó ahí salto mal al salto se la lleva se mantiene la distancia un poco este pan está tratando de acomodarse al juego que tiene Fenix es que una cosa que odie son los normales de Dalsen porque son muy largos se ve horribles no no alcance a reaccionar bien uuuh sniper a punto de perder esto Fenix que puede hacer uuuh tiene las barras puede usar y me decir uuuh no 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 prefiero guardarla pero para que Esteban gana ya test 2 ya tenemos nuestro primer finalista 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 nuevamente ahí Esteban confirmando el poderío de Dalsen ya vamos a actualizar el bracket por mientras vamos a ver que onda con la pelea de Birman Se van a ganar 3-2 La final de Winners Y por lo que me dicen por acá Birman perdió su pelea, voy a ver a cuánto Birman, ¿contra quién perdió? Contra Clérigo Contra Clérigo Ah, verdad, Ryo Ganó 2-0 Clérigo Y ya tenemos la final de Luzer entonces Clérigo contra Fenix Voy a hacer que crea el tiro Clérigo Dale Perdió, póngale nomás Final de Luzer ahora, quien gane Va contra Stepan La gran final Entonces tenemos la espera y el waiting de Stepan A la final de Luzer Suena feo Luzer Luzer Final de los perdedores Exacto De los malos culiados De los mancos, como diría un amigo por ahí Claro, final de mancos Ya, ahí estamos dentro de la partida Clérigo entonces Invitar a Fenix no A Fenix Fenix por ahí, a ver Oye, volviendo a la pelea pasada De la final De Stepan Contra La final de Winner La final de Winner Estuvo bastante peleado Creo que ahí Esteban pudo controlar y cambiar un poco la forma de juego Porque supo que al final Las telepornos le estaban funcionando mucho Claro No, si de hecho ahí podría haber De todas maneras podría haber conseguido ganar Pero no No la hubo conseguido, no sé Como que falló al final Podría haber ganado si es que la última pelea La hubiera manejado de mejor manera Por ahí me dicen la final doble perfecta Y interna por ahí Ajá Bueno, les cuento Para que se haga público Me sacaron un doble perfect Pero no vale Porque fue Francisco No vale Así que no cuenta, cabrón No cuenta Ah, sí ¿Ese toque? Sí Ese toque Así que no cuenta No cuenta Ajá No vale tampoco Porque estaba por la... Uh, mira Cambiamos aquí, eh Cambiamos ahí, eh ¿Eh? 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 Esto es, entonces, ya Clérigo contra Fenix Final de Losers ¿Eh? ¿Con Evil Ryu? 6.840 puntos Wee Acá no tengo idea No, no, no No reconozco mucho Uh, se come el Focus Se come la Confir... Falla el Link Ahí La típica La falló No, no Ok, va Ahí la confirma Le mete la confirma a la de un frame Otra vez Buena engaño, eh Uh 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 No entró en el juego, eh Buen alterio Uh Es la oportunidad Ultra No, no la hizo Y mira como venimos No Le agarre Oye, que excelente por parte de Clérigo Un buen comeback Con todo de live Ahí No, que bien Bien ahí No, excelente Podría haber ganado directamente Pero Igual la consiguió, así que todavía Yo creo que ese guardón Ese guardón Estuvo esperando un momento Yo creo Igualmente No, ahí Ahí hay un problema Que se fue mucho Por hacer la combinación larga De ayer En tirado Ultra Exacto Es que no tiene para que hacer la combinación larga Si al final va a quitar un Moco Si Si A punto de perder ya Se nos va Si Para Clérigo Por una falla Por un capricho de Zenith Si para que vamos a estar con Wazzy Fue un capricho del Zenith Tu vean Eso fue por El combo video No Si ahí Tenía que haber tirado el Ultra Después del Red Popo Al tiro ¿Qué esperaba ahora? Fue por lo menos Una confirmación de daño Normal Si La cosa era hacerle daño No Chicken Channel dicen por ahí Si O Moose Niek No Que insumo Si Espero que insumo acá Algo sabe Por ahí dicen que algo sabe Si 1-0 no Si 1-0 por parte de Clérigo El Patito Amarillo Vamos contra el Ojo Fenix L Fenix Parece que Va a mantenerse o no? No quiere tirar a Rose Va a mantener No, hasta el momento no ha logrado confirmar Fenix Se está llevando bastante daño Si de hecho Ya perdí la mitad Bueno, es por parte de Fenix ahí igual de todas maneras Uff Buen agarre por parte de Fenix Buen agarre por parte de Fenix Si 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 Ahí se lleva el round seguro No tiene para que estar haciendo comistas largas Si Como te decía antes Quitan un moco ¿Para que? Ya vamos con el segundo round ahora Uh Focus de vuelta Por delante Buen daño ahí Buena confirmación por parte Clérigo Lo supo castigar Falla ahí Uh, lo supo castigar Uh, uh, qué pasó ahí Güey, uh, qué excelente ahí De nuevo con todas las barras los dos Uh, Red Focus Se acaba de llegar nuevamente al Red Focus Bien, bien Bien, bien, bien Ahí fue un tema de Clérigo Dejó de bloquear Más que hubiera confirmado de un golpe No, no, no Se no confirmó por golpe Uy, dice que se me cagaron los cigarros, loco Estoy contra Gevias Encioso Si, están muy buenas las peleas, loco Ya, a uno Oye, que vi aquí en Santiago Centro Que tenga ahí un Un cigarrito de hierbita de Dios por ahí Que me quiera pasar a dejar Para hacerme entretenido el stream Jajaja Algo por ahí Jajaja No me vayan a mandar a la PDI sin los culiados Jajaja 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 No me vayan a mandar a la PDI sin los culiados Pero entonces nuevamente Si Fenix Estamos a uno entonces Contra Clérigo CL Que al final parece que escuché el stream Y hizo caso que el Red Focus Y la combi larga No va a resultar Entienden ya Vamos a ver que Que trae esta pelea Ahora Ambos ya han ganado una Así que ya tienen Vamos a ver La idea clara de como ganar al otro Si, de hecho ya Hasta el momento Los dos tuvieron una buena lectura Uy Fogu ya Oye Se ve un puncho Ruyuken Y ya Jajaja No, le he quitado mucho Eso es lo malo que tiene Bill Rue Es casi lo mismo que hacer Uh, falla el combi No, falla la combi de un Hacer esa combinación En esta situación Es un poco riesgoso Pero... Bueno, si la puede hacer Ahí la confirmó Mira, ahí la confirmó Vamos a ver ahora Un poco de distancia Uy, Choruken No, no, para que salto ahí No le funcionó el backdatch Y se lleva la confirmación Por parte de Clérigo Y esperamos que salga de la esquina Pero no va a salir el hombre Uuuuuh No te creo Lex Se lo llevó Se desesperó un poquito Ahí con los Poqueando Empezó a tirar mucho Normal el aire Si, poqueamos mucho Demasiado el aire Oye, vemos una confirmación de daño Por parte de Fenix No van con unos normales Uff Uff, falló Un nuevo castigo por parte Nuevo castigo por parte Buen daño ahí, Clérigo Tiene en la esquina a Fenix Si, mira, 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 mira Uy Choruken 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 de vuelta Choruken de vuelta Choruken de vuelta Buen antiaéreo Y se lleva un antiaéreo ¿No? Ambos con el round ahí Tienen fallearse el segundo punto Vamos a ver qué sucede Aquí, está bastante peleado esto A priori Uuuuh Confirmo un poquito más En ese daño Buen overhead Cambio de la... Uuuuh, Stun ya Uuuuh, le saca Stun Listo Fuera Y... La confirmación para afuera Dos puntos, Clérigo Clérigo, a una pelea llegar a la gran final A una pelea Exacto Vamos a ver qué se viene ahora En mi opinión Creo que debería volver a Rose En mi opinión Yo creo, realmente Está recibiendo mucho daño por parte Que... Sufre lo mismo que hacer Claro A mi parecer Fenix me pregunta si puede cambiar de personaje Así que yo creo que va a cambiarlo Sí, sí Está para allá el tema Está para allá el tema No, yo creo que la mejor opción en estos momentos sería el cambio de personaje Porque Clérigo ya... Le cachó ya en los tiempos Claro Fenix necesita ganar dos peleas seguidas ahora Para pasar a la ganas final Bueno, también ahora Fenix si quiere se puede meter la piñón en nosotros por la raja Y elegir nuevamente a Evil Ryu Si de todas maneras lo está haciendo mal Pero... Ahí pego el cambio Y a Ryu contra Fenix Contra Rose El enfoque de esta pelea ahora va a ser un poco distinto Se supone que ahora es un tema más defensivo Sí, de hecho yo creo que va a estar un poco más... Más soñado en realidad Sí Sí Tenemos buen manejo por ahí Uh, falla el Focus Buen Backdash Uh, falla la confirmación Clérigo Buena beta Buen anterior Ultra 2 ya Vamos a ver si... Pasa por atrás No, se queda adelante No, y... La falla Fenix Uh, el agarre Se viene ¿Por dónde? Por delante Uh, la sigue Viene el cambio por delante Uh, buen Backdash Y se lleva el agarre Llevándose Clérigo El primer punto del match A ver si... Es justo Esto... y el Barco en el combo Y ya no se va a seguir lo que nos dejara la Fenix en este momento llega a la ventaja Fénix ya Ultra 2, esto es mucha posibilidad aquí para que mantenga la distancia, si no vamos a irse fue un error de cálculo de Clérigo, quedó muy cerca otra vez con el super completo un buen agarre por donde va a pegar? falla ahí, mira el castigo otro más hubo un counter el stun, se nos va saca stun a ese, se nos fue falla no te puedo creer, mire, mire la última barra de Clérigo la supo aprovechar bien si de todas maneras con eso Clérigo pasa a la gran final 3-1 entonces tenemos a Clérigo vs. Esteban la gran final nos quedamos aquí mismo ¿no? entonces esperamos a Esteban? no hay que recrear por un tema de por si acaso dale mientras tanto voy a actualizar ahí el el bracket los brackets listo esteban contra Clérigo vamos a hablar aquí con Esteban para que crees y ahí viendo los comentarios ven al final la final de los malos culiados dijeron por ahí ajá ya y creo Esteban hay que esperar por mientras si no hay problema hay que hacerse querer un rato 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 ahí están vamos a partirnos ya viendo desde Winners tenemos a Esteban y desde Loser a Clérigo así que si Esteban consigue ganar rápidamente esto se puede terminar rápido oye yo estoy en la duda Clérigo saldrá con alguna sorpresa por ahí tendrá algún PG yo no conozco yo no conozco ya vamos a ver que tal funciona esta pelea ya ocurrió en el torneo o no? si pues si ya pasó pasó en la Winners Rackets ya ahí consiguió un 2-0 entonces vamos a ver como enfrenta la pelea ahora ahí Angelus nos dice que Fenix no debió cambiar su personaje si de todas maneras puede puede ser puede ser es que uuuh Esteban ha cambiado personaje ahora? uuuh cambio personaje a ver vamos a ver a Chun-Li de Esteban que lo rodean enfrente con el tampoco no es para nada de malo Esteban con Chun-Li si yo también juego con él con Chun-Li igual le pone partimos gran final muy bien buena confirmación un poco de presión por parte de Clerigo buena guerra por parte de Esteban ahhh se come un poco de distancia por parte de Clerigo aquí el juego de Chun-Li es normal es sólido uuuh ahí está exacto ahí tenemos el ultra ojo que podría haber esperado un poquito más que se llenara uuuh bien oh no 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 bien bien aprovechando nomás que se llenara 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 bueno confirmación nuevamente por parte de Clerigo como caballito inglés bien ahí uuuh mira oh mira overhead perfect uuuh stun stun señores stun ojo perfect perfect por parte de Clerigo primer perfect del torneo de hecho bien ahí Clerigo ahí remontando va a remontar ahí tiene la verdad vamos contra ataque de burrito de Estefan ay no me diga ahí que se viene de vuelta el perfect uuuh nooo no te puedo creer uuuh 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 1 a 0 ay Estefan prácticamente le dijo te voy a comprar pan pero te traigo el vuelto compre una tortuga y te vaya la conche tu mare bien lentito weón así le dijo Estefan exactamente ahhh señor de acuerdo ahora tenemos a Esteban en primer punto Esteban gana dos mas y se acabo Aquí el clérigo es el que tiene que resetear el tráquet Si, el clérigo es el que tiene que resetear Recordemos que el clérigo viene de la loser Y cambiamos a Kami vs Chun-Li Aquí puede haber un poco más de presión por ambos lados en todo caso Fue un foco por parte de... Uy, le agarre No Bien ahí Kler y colisionan dos No, y Esteban tuvo una cobertura bastante buena también Uh, 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 uh Mira ese combo, bien ahí Oye, se le quedó bastante jodido todavía, ¿no? Si Buena ejecución de parte de Esteban Si Klerigo ahora tiene que... Uh, el Ultra, le pega Uy, se lo comió Nooo No lo pasa, no pasa la bola Uh, se paga con Ultra Lo pegó Uh, no te puedo creer, es que yo pensé que se haya cubrido Yo también, pero al parecer presionó un botón Cubrió el weón, guaso, cubierto Uh, viene el agarre Ahí están desciendo por ahí y empiezan a tirar los billetes, eh Jaja Viene ahí ¡Vale el alak! Bueno, combo Klerigo tiene que aprovechar ahora Demonerse... Esteban Uy, Esteban Está atrapado Ahí está No, no consigue la confirmación Uh, le fallo, no, no consigue el alak El alak El Ultra como un refugio y el ultra, aqui vamos a ver un poco mas parejo el tema este venia una leve ventaja por parte de clérigo y la supera nuevamente este pan uh ese es chipeo seguro y lo va a chipear, chipeo buen setup ese si de hecho yo creo que clérigo no se esperaba ese chipeo si de hecho esa es una buena estrategia que usan las chileas como te dejan bloqueando con el proyectiles pues tiene el ultra y esto es chico porque no pude salirte no, no pude ir por lo general en todo caso hubiera visto una camia ahi que se hubiese tirado con un backbatch si tambien puede ser opcion, es que como se quedo bloqueando no pude perfecto por ultimo igual conviene llevarse encima una bolita como daño pero no te llevas el ultra el chipeo claro este pan aun tiene una pelea de ganar el torneo directamente oye si en todo caso directamente este pan vamos a ver si mantiene a la chun lee o cambiamos a gals oye si este pan no puede cambiar de personaje ah verdad perdon verdad que no puede cambiar de personaje clérigo ahora vuelve a rio clérigo cambia entonces vuelve a rio vamos a ver que sucede aca, mantiene un poco la distancia clérigo uuuh acaba de fallar la confirmacion uuuh acaba de fallar la confirmacion falla el focus bien bien ya cual es el plan aqui bien hasta el momento clérigo se esta tratando de mantener un poco de distancia tratando de confirmar daño seguro mas que nada si la idea aqui por lo que puedo ver es que bien contagi que clérigo esta tratando de tomar la distancia pero empezar a pegar normales uuuh buen anti-ario mira lo esta leyendo bastante bien creo que las peleas anteriores con cami le sirvio si uuuh y se acaba de comer el ultra pero no muere no esta a punto pero todavia la tiene todavia puede hacerla este el que pegue el proximo golpe gana y uuuh paso por encima uuuh noo mucho abuso del Hadoken ahí si no mantuvo bien la posicion en realidad que haber cambiado un poco mas de ritmo con el Hadoken si uuuh falla el Hadoken falla castigo uuuh no alcanza a meter el linkeo uuuh 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 rato de Tatsumaki que se cruzado y mete excelente confirmación por parte de clérigo y continúa con la distancia uuuh 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 si tenemos una buena confirmación de daño por parte de la distancia bien ahí uuuh 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 el castigado ahí clérigo pero de todas maneras si uuuh 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 que buen linkeo no alcanzó fallo el ultrador buena entera buena entera buena entera se la llega bien ahí clérigo todavía tiene todavía quiere remontar aquí de hecho los dos de hecho los dos la vendieron ahí en un momento los dos fallaron del castigo si el castigo el clérigo ahí tiene que ver si puede ganar es su última oportunidad bueno ahí chorro bien uuuh ajá wake up el ultrador otro más el ultrador ultrador quedan prácticamente casi parejo uuuh que excelente reacciones por parte del clérigo ahí el ultrador no pudo conectar el overheard el agarre pega uuuh no confirma no confirma no confirma no alcanza no ahí si ahí confirma y llega ultra ultra vamos a terminar si claro y con esto esteban coronado cuanto nuevamente coronado como el 3-0 ganó 3-0 si 3-0 tricampeón si yo creo la verdad tendría que andar contando 3 temporada lleve esteban si me parece que esteban ya ha ganado 3 de los last fights exacto oye nada que decir por parte del clérigo excelente pelea lamentablemente lamentablemente no supo confirmar los daños finales de hecho este como ganó también el 4 ahora ganó el 5 el esteban claro por ahí ahí está diciendo el talos bus que es segunda vez consecutiva ya vamos a pasar el bracket para terminarlo y ver los lugares esteban ganó oye y felicidades para esteban manteniendo el el trono claro vamos a terminar el torneo y veamos los lugares ya en noveno lugar tenemos a Kanagato con Scan noveno lugar en noveno lugar quedan parejo con Kanagato si séptimo lugar Jagger con Jason quinto lugar Jota con Payne cuarto lugar Birman tercer lugar Fenix segundo lugar clérigo y el ganador del torneo Esteban mira que bien oye y felicidades nuevamente a Esteban bueno digo de todas maneras supo manejar bastante bien si bastante bien jugado de hecho se sacó unas peleas bastante buenas contra de hecho contra Fenix diría yo que es donde estuvo más cerca de perder y contra y contra si yo creo que por ahí pero si lo que pasa es que con contra clérigo lamentablemente clérigo no supo siniquitar y la contra Birman ah verdad la verdad por la pelea contra Z la pelea contra Z ahí estuvo bastante pelea también igual fue se complicó bastante tuvo que haber un no fue una cuestión que el Esteban ganara fácil todas las peleas fue una cuestión de que también estuvo bien peleado si no si la única pelea del challenger que tuvo fue conmigo fue para calentar los dedos jajaja estuvo atrás ahí oye no excelente torneo un buen torneo un buen torneo oye ahí voy a dejar un aviso por Facebook para los que quieran unirse en una salita ya para seguir mocheando durante la noche ahí se lo sabe obviamente está bien invitado por si queréis entrar un ratito yo creo que voy a tener que pasar porque me voy a ir raja está legal ah mierda pero en fin no pero estuvo buen buen torneo ahí menos mal porque en el en el challenge cuando este el día del torneo se veía que había un poquito en clero entonces entonces tenía buena pinta oye si habíamos habíamos cuero pelagato ahí todos cagones bueno y de repente aparecieron todos de la nada si pues no buena más si había algunos más que iban a aparecer pero llegaron más tarde así que no los pude meter al torneo si de hecho ahí Luffy me decía que llegó tarde también si me había hablado también el maldito gusano el otro loco del tío me había mandado el mensaje el mafara también y hayan varios pero no pude agregarlo porque era muy tarde vos tienes que llegar a la hora bueno loco ha sido un gusto entonces premiar con usted Salazar si pero de todas maneras ahí si otro día quería comentar no tengo ningún problema loco puta dependiendo de la pega buen los turnos que tengo de mierda no tengo ni una tapa ya pues ya pues ya pues cabros un gusto felicidad nuevamente Estefan Clérigo Fénix y obviamente haciéndole promoción a Salazar para que este stream salga adelante o no si pues de todas formas ya chiquillos buenas noches se me cuida Salazar que esté bien nos vemos chau chau ya bueno ahí terminamos el torneo esta vez estuvo bastante bien ahora lo único que queda es el próximo torneo en dos semanas así que cuando cae eso el 22 va a estar bien 22 de mayo eso viene otro torneo bueno la próxima semana el tema del de las parejas casuales de juego ahí después hay que elegir uno y ver que sale chau eso sería muy bien chau 9 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 Eso es todo, eso es todo, amigas